Perfecto muchachos La misma buena Siempre es lo que dice Continuamos aquí muchachos En The Last of Us La primera parte no remasterizado Y vamos a continuar donde lo dejamos la vez pasada Que fue justo aquí Ya esto lo habíamos pasado Este man había matado al enemigo Que se mostró frente a nosotros Pero continuamos Sin más preambulo Creo que se me está escuchando bien Voy a lo mejor subirle un poquito Al micrófono Así Vamos a ver si a ver que pasa Y ya Para la cantidad de gente que ve esto La verdad intento que todo esté bastante bien Para que no hayan quejas No hayan quejas Vamos a subirlo Vamos a tirarlo Lo siento Nos vamos ¿Qué? ¿Qué mierda es esta? ¡Eh! ¡Ahora! ¡Joder Henry! Claro Tiene que Tiene que valerse por Por su vida Y la del niño Y nosotros Nos valemos por lo nuestro muchachos Es entendible ¿no? No vamos a A criticar la decisión de Henry Porque La verdad Yo habría hecho lo mismo Instinto de supervivencia muchachos Instinto de supervivencia Tranquila hermosa Ya lo solucionaremos juntos Miramos Tenemos de todo y más muchachos Tenemos de todo y más Estamos ganando bastante bien Estoy bastante feliz Estoy bastante contento hoy Particularmente No sé qué me pasa Pero Pero que viene bastante bien Estar feliz Vaya ¡Uh! Le explotó la cabeza Recargamos ¡Ah! ¿Cómo me voy a descachar? ¿Es una escopeta? ¡Uh! Bien, 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 bien ¡Eh! 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 Necesitamos balas de De pistola Vamos a hacer lo siguiente Y es Muy buena Eli Lo hiciste excelente Todavía hay que decirlo Pero con calma Con calma Con calma Que lo que menos queremos Es arriesgarnos Tontamente ¿Sabes? Vale, listo Vamos a A lootear A ver si hay algo por aquí De lo que hay Pues se puede hacer loot Pero No tiene pinta Vaya Parece bastante Bastante vacío el lugar Y ya Eh, continuamos Pista A ver Indícame Abre ¿Esto qué es? ¡Ah! ¿Suplementos? ¿Suplementos? Yo pasé por el lado De los suplementos Y me los cogí ¿Con qué botonera? Dios mío Debo jugar un día Y ya se me olvida Hasta cómo me llamo Yo, él Ya, ya me acordé Me supongo que Será salir por acá Sí, efectivamente Voy a echar Otra revisada rápido Porque Nos estábamos dejando Suplementos Y que dejarse suplementos Y es peor que Quitarse una hueva Muchachos Suplementos Velocidad de curación Tal, 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 tal Es que necesitamos muchos Para Para completar los 100 Entonces voy a Voy a ir guardándolos Para mejorar la salud Al máximo Creo yo que nos vendría Bastante, bastante bien ¿Están escribiendo? ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Corremos, 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 corremos ¡Corre, Joel! ¡Que no te den! ¡Ay! ¡Vamos, Ellie! ¡No pares, no pares! Vamos ahí, corriendo coberturas Coberturas, ¿sabes? Coberturas ¿Vamos, Ellie? ¡Por Dios! Reacciona Va a saltar ¿Sobes Joel? Hay que tomar decisiones ¡Oh! Bueno, puede haber sido una mejor decisión ¿No? No sabía que El río estaba tan Alborotado Me dejaste tirado Me dejaste tirado, hijo mío ¿Sabes? Habíais tragado bastante agua ¿Qué coño te pasa? Henry ¡Eh, eh, eh, eh! Está cabreado, pero no va a hacer nada ¿Estás seguro de eso? ¡Para! ¡Joel! Nos abandonó a nuestra suerte No Teníais posibilidades Y lo hicisteis Pero volver Significaba ponerlo en peligro Atrás Si fuera al contrario Habríais vuelto a por nosotros Te he salvado A mí también Nos habríamos ahogado No pasa nada Estoy bien Bueno, que conste que me alegro De volver a veros Ya razón tiene el man La torre de radio Está al lado de este barranco Vale, el lugar estará repleto De suministros Te alegrarás de no haberme matado Ahí, ahí Eh, listo Vamos a registrar esta zona A ver qué encontramos Ha sido intenso ¿Estás bien? Sí Vamos a buscar esa torre de radio Necesito Necesito munición, muchachos Necesito munición Porque sin munición No se puede hacer esto, men Eh, tal vez podamos encontrar algo En ese barco Es importante Siempre Aprender a usar armas Muchachos No les digo que Aprendan a usar armas ya Y demás Sino que Tener conceptos básicos Para Para En algún punto De que algo se complique Pues Poder gestionarlo Vaya Eh, en ese barco Dice Él y que hay algo Listo Vamos a empezar al barco Ustedes dirán ¿Sabes? Manejaron armas Y yo Sé lo básico Lo dicho Pero Mi padre Sí Sí estuvo En la policía Y demás Y el hombre Bueno, en un tiempo En el que había mucha guerra Aquí en Colombia Bueno Más Digamos Más visible Más tangible Y Y él tuvo que enseñarle a mi mamá A usar un Un fusil y todo Para Por si tenían que defenderse En momentos de guerra Una vida visajosa Yo sí Vivo aquí lo más de tranquilo Lo más de bien Lo más de todo Listo Bien Conseguimos Otro Otro Comic para Eli Que no viene De nada No nos sobra Vaya Sino que viene bastante bien Para que ya tenga un poco de lectura Para que pueda Distraerse Y divertirse un rato Y ya Le Crafteos Podríamos mejorar otra vez esto La verdad Me Me gusta bastante No es como lo Lo idílico Vaya Pero Pero viene bastante bien Para momentos de Cuerpo a cuerpo Pues poder matar a la gente De un solo De un solo golpe Viene Bastante Bastante bien Entonces vamos ahí Munición Vamos a ¿Cuándo pensé Que le ibas a disparar? Acá Sí Casi lo hago Son de fiar Creo que está bien Contar con ellos Tienes razón Eli No sé por qué se me da Que en algún momento ¿El mundo tenía barcos? Nos separaremos Tiene un yate de 20 metros ¿En serio? No Jejeje Sarcasmo Vamos progresando Ya Ya empiezan a hacer chistecitos Ya empezamos a tener un poquito más de De confianza Con Eli Porque Antes éramos como muy secos Con ella ¿No? Ahora podemos hacer chistes sarcásticos Y demás Que vienen bastante Bien para una relación Amistosa Ya voy amigo Y para afuera Entren Entren Ah yo es que seguía oprimiendo Ya no tienes que oprimir más Puede Allá vamos Adentro Vale Triquity Eh Esas linternas No te alejes Por fin alguien está aprendiendo Bien ¿Esto qué es? ¿A un árbol? Pensé que era como Una especie de De bicho saliendo por ahí Perfecto Lugar oscuro Muchachos Lugar apartado De todo Lo cual no No pinta para nada bien He de admitirlo Listo Vamos por lados distintos Por ahí cabe O el negrito O Eli Bien Parece que esto es Loot entonces Sin más Dale Eli Yo confío en ti Perfecto muchachos Yo la verdad sería feliz Pero feliz En la invasión zombie Claro Es que Lo malo de la invasión zombie No es No es el El hecho de matar zombies Y demás Sino que Pues como todo Que le toque la mala suerte Que alguien que uno quiere Se convierta en zombie Pero bueno Que Esperemos que no pase Como lo del Covid también Que La mala suerte Que uno llegue a A pillarlo Algo Alguien de la familia Pues Eso si es la cagada Bueno Bueno No sé Habrá que ver Cómo van las cosas Perfecto Listo muchachos Tenemos ahí un poquito De loot Que no venía Para nada mal Teníamos Unas Unos engranajes Más para poder Craftear algo Posteriormente Y continuamos Por esta zona A ver Que nos encontramos Cucarachas Que lindo A ver Que hay por acá Este mano se veía Pues supongo que si amigo Pero vamos a Gestionar A ver Como podría ser No Para estos chinos Papi A mi no me llaman El teo Yo solo no entro Por nada Ah Pensé que podía Pasar por abajo Pero no se puede Cómo acceder Al generador Pensemos Esta zona Es de pensar No, no se va a abrir Ni el Ni el Chimba A ver Tenemos Que Cruzar hasta el otro lado Pero no hay como subir Entonces Soluciones 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 Telles A ver Pensar Pensar Tampoco puede ser tan complicado Oh Y aquí hay algo Un colgante De los luciérnagas Vamos a ver Si por aquí Allá abajo Hay algo más No tiene pinta No tiene pinta Últimamente He estado jugando También En el GTA Pero es un poco Absurdo El otro día Intenté jugar Con un amigo Y Y un montón De gente Que ya había tenido El juego Desde hace mucho Tiempo Pues claro Nos estaban matando Todo el rato Y nos quitaron Toda la plata Que nos habían regalado En Epic Y pues así Así es la gente Muchachos Lo bueno es que Se aprobó El saque Snake Aquí ya hablo De mis cosas Muchachos Porque Casi soy yo Porque ¿Qué más se puede hablar Mientras abrimos Esta puerta? Pues poco Poco más Listo Salimos de acá Por aquí parece A ver algo Interesante Perfecto ¿Recuerdan que Mejoré el palo? Pues aquí recogimos Cositas Que usamos Para el palo Bien Perfecto Perfecto Vamos por acá Tenemos una Tenemos una balsa Para poder Ayudar a cruzar A Eli Y al negrito No recuerdo Cómo se llama Y aquí parece Haber un chasqueador Mierda Mierda Bueno Una navaja Por cinco balas No parece tan Tan mal negocio ¿Cierto? Listo Perdón Perdón Si me quedo callado Muchachos Es para Para mantener La tensión Bienvenimos Despacito Por aquí Por aquí no parece Haber mucho más Así que Nos podemos Ahorrar una navaja Hay que admitirlo Hay que admitirlo A menos de que aquí A la izquierda Haya algo más Y No parece haber mucho Por ahí Bien muchachos Estamos en una navaja Pero conseguimos balas Que No viene Para nada mal Dime que puedo Cerrar la puerta No puedo Perfecto Entonces Caminamos Lentamente Y Pa Listo muchachos Nos crafteamos Otra daga Ah ¿Cómo así? Conseguí una daga Tengo ahora Tres usos de daga Por favor Habría podido matar al bicho Y hasta Tres bichos más Bueno hasta otro bicho más Bien Perfecto muchachos No me había enterado yo De que De que podíamos usar Una daga Tres veces A lo mejor eso fue lo que mejoramos Y Y vaya que fue Una mejora Bastante Bastante buena Vamos Eli Así soy yo Perfecto muchachos Continuamos Tenemos ahora Ocho balas De pistola Y Necesitamos poco más Dale guapa Enciéndenos El generador Perfecto Perfecto Que lindo Uy Pensé que me iba a quedar Perdón por ese grito tan varonil Era más como Pero es que El micrófono Hace que Parezca que Fue Más agudo Vamos Vamos Muy buena Eli Cada vez estoy Más orgulloso De ti No miraste si había loot Eh lo sé Estoy mirando Gracias Eli Por recordarme Qué asco Eh Vámonos Que bien Que bien Que bien Que bien Que bien Que bien Por favor Ahora si tenemos Tenemos ya Nivel 3 De crafteo Lo cual nos va a permitir Acceder a más A más opciones A la hora De mejorar Nuestras armas Y eso nos viene Pero de puta madre Qué Nos viene muy bien Es una especie De alarma Aquí vivía alguien Pero por lo que parece Ya no ¿Quién se quedaría aquí? Alguien que pensó Que estaría salvo En un sitio así Eh pues claramente No le sale muy bien Oh Una escopeta Recortada Esto viene Muy bien Para cuando tengamos Enfrentamientos Cuerpo a cuerpo Listo A ver Ah ya Ya puedo cambiar esto Lo cual viene Bastante bien ¿Por qué irán Ustedes? Porque quiero Eh Quiero poner aquí Esta escopeta Y quiero poner aquí La pistola Bien Y aquí lo mismo Aquí pongamos El arco Eh 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 Aquí ponemos el arco Esto Esto no funciona También como me gustaría No lo había notado Hasta Hasta apenas Aquí la escopeta Y aquí El rifle Perfecto Bueno la verdad Es que La escopeta Me gustaba más Como estaba antes Que pena muchachos Que Los haga pasar Por esto ¿Por qué irán Ustedes? Sé que no tengo Flechas Pero al momento De tener flechas Lo que más voy a usar Es el arco Entonces Me queda mejor Si tengo La escopeta Ahí Muy buenas chicos Estoy orgulloso De ustedes Henry Que aburrido eres Por favor Disfruta un poco De la vida Nosotros venimos De allí Entonces por aquí No hemos No hemos Investigado Nada Bien Chasqueador Por allá Henry Yo la verdad No iría por allí Pero Toca ¿Qué? Ah Primero botón Que no era muchachos Que pena ¿Dónde está lo de gold? Aquí Aquí Suplementos Perfecto Nada me Nada me anima Más que conseguir Suplementos En este juego Listo Aquí obviamente Estaba el tipo Con su balón De fútbol Y demás Para Para no Morir De aburrimiento Se quitan Gracias Y por aquí No hubo más Bien Cargamos Cargamos armas Muchachos Cargamos pistola Escopeta ya está cargada Rifle no está cargado aún Y Ya está No sabía Eso de que las Cargamos 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 Pero ha aparecido En muchos juegos Así que supongo Que algo de De verdad Tendrá que tener Bien ¿Sabes qué pena Por el grito? Pero es que me asusté Voy a dejarme Tonterías Mierda Es buena Eli Listo Es que Tenía como objetivo Principal El chasqueador Ush Que combinación De golpes Muchachos Bien Tenemos Creo que voy a usar La escopeta Recortada Para De momento Supongo Que No sé Cuál Hará más Daño Pero supongo Que la escopeta Larga Pues Será más Letal Hasta cierto Punto Pica Pica la nariz Bien Bien Para cuando Tengamos Tengamos Que hacer Esto Muchachos Porque la Cuarentena Parece que va Hasta el 2042 Continuamos Bien Aquí 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 en Colombia La verdad Se lo están tomando Con Muy poca Seriedad Pero bueno Siempre y cuando Ustedes se cuiden Y yo me cuide Y mi familia se cuide Y su familia se cuide Todo perfecto Todo perfecto Todo perfecto Tenemos aquí Lugar de De luteo Intenso Oh no Para que no sepa Que es loot Es como Recoger cositas Es que yo también Machete Allá el machete Son tres golpes Pero Pero son tres golpes Supongo yo Que quitarán vida De una vez ¿No? Que matarán Asesinarán Es que nada mejor Que estar felices Muchachos Y Meterse en un juego Para matar gente Es tan excitante Oh Suplementos Perfecto Perfecto Por favor Estoy pero Pero volando Volando A ver Miremos Como vamos De suplementos 70 Nos faltan nomás 30 para los 100 Matemáticas Con el T10 Solo no meta Ratas Cucarachas Zombies Creo que me prefiero Las ratas Y las cucarachas Todo hay que decirlo Por aquí Supongo yo Coño ¿Estás bien? Sí Estoy bien Culpa mía Quizá he activado Una puerta de seguridad Henry A ver si la levantamos Coño Henry ¿Dónde me deje matar a Ellie Hijo de madre? Lo quiebro Papá Y le quiero Al chino Tengo aquí un machete ¿Usted cree que no lo va a usar con el chino? Es que Le corto la cabeza Aquí tenemos amiguitos Vale Qué mala Qué mala Qué mala esta Muchachos No me gusta estar separado de No me gusta estar separado de Ellie Es que la amo No, sino que Oh, bien, 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 bien Sino que no puedo cuidarla yo mismo Y eso me Me pone nervioso Me pone nervioso Tenemos aquí Tres balas de escopeta recortada Y vamos allá Parece que cerca Inmediatamente No hay ninguno Entonces vamos a averiguar Si por aquí hay algo de interés ¿Lo has visto? Quédate detrás de mí Si yo corro Tú también Ya Mierda Mierda Pero por favor Oh, fuera cabeza Eh, tú amigo Sí, la verdad Es que creo que No te daré El lujo de la duda Si te veo Mierda hacia mí Te mato Oh, dos tiros en la cara Bien A ver, chino Mosca Marijas Así que hace A ver, chino A ver ¿Quién sigue? Que tenemos para todos ¿Sigues tú? ¿Susana? ¿Roberta? ¡José! ¡Uy! ¡Susana! ¡Susana! ¡Mierda ¡Mierda! ¡No te alejes! ¡Oh! ¡Qué buena esa! ¡Qué buena esa matada! ¿Qué más? ¿Quién un poco? ¿Tú? ¿Roberta? ¿Fernanda? ¿Samanta? ¡Samanta! Bueno Bueno En la cara te lo llevas Eh... ¿Y tú quién eres? ¡Uf! A ver Si cogí loot Es para algo, muchachos A lo bien ¿Tú quién eres? No sé, pero te mueres ¡Mierda! ¡Alejate de mí! ¡Que no! ¡Que no quieres ser tu amigo! ¡Uf! Ustedes dirán ¿Por qué no usaste El... No Gracias, chino No me he dado cuenta Creo que te voy a cambiar Por Ellie Es que eres tan inteligente Bien 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 Bueno, pero yo creo Que ya está bien, ¿no? ¿Tienen que haber tantos? Bueno Que al menos Balas estamos consiguiendo Pero Que da miedo Bien Bien ¿Quién más? Estoy haciendo aquí Una colección Quien quiera unirse Al grupo Que vaya avisando Bueno Vamos a ver Ya mucho paso De las termópilas Que no se haya visto 300 El paso de las termópilas Consiste En tener un lugar Donde solo pueden Los enemigos Llegar desde alguna parte Entonces No importa Que tan Que tanta cantidad De enemigos sean No podrán Tener ventaja Sobre nosotros Siempre que tengamos Pues ese pequeño Espacio Donde Su número se reduce Exponencialmente Por favor muchachos Que a mi me deberían llamar Para dar clases Y se le llama Paso de las termópilas Pues No se le llama Así la estrategia Sino que Sino que Los Espartanos La usaron En el paso De las termópilas En Grecia La guerra Contra Los persas Ustedes dirán Pero es una Película de ficción No La historia La historia Real Sino En una En una En una historia Escrita Por Por un Señor En un libro O una historieta No Ahí si no estoy Muy seguro Osea Clases Con el Tey090 Aprendiendo Aprendiendo Endo Bueno Que no gastamos Tanto La verdad Y Y salió Bastante bien Me gustaría Mejorar eso Pero Si encontrara Un poquito De cinta Lo haría Sin Sin ningún Tipo de temor Voy a revisar Bien toda esta zona Porque Al parecer Pues me encontré Diez suplementos En una En una estantería Y diez suplementos Ya es Ya es Cosa pocha Digo Cosa Dura Dura Bien Vamos por aquí Cogemos alcohol Que gastamos Haciendo las Las El botiquín Tenemos Trapo lleno Perfecto 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 Nos Bien Seguimos Aquí Había Un Campamento Pero con muchas Personas Habían Niños Y todo Y Otra Y otro Recolector De lluvia Esto hay que notarlo Muchachos Ténganlo ahí Presente Para cuando Nos invadan Los zombies O los extraterrestres Si nos toquen Estar ocultos Pues tener Cómo recolectar Agua Que siempre Viene Bastante bien Bien Perfecto Eso parece Bien Ahora que a veces Se me Se me va un poco De las manos El El tema De De los controles Esos de sacar Las armas Pero bueno Que lo controlamos Supongo que ya Está todo mirado No No voy a perder Más tiempo Y vamos a continuar Muchachos Vamos amigo Sam Sam Creo que se llama Sammy Bueno Como te llames Ven aquí Ven aquí Que nos vamos A ver Para arriba Chino Ven Perfecto Para mañana Me compré Un Un maíz Para hacer Mazamorra Muchachos Vamos a ver Que tal me queda Si me acuerdo Les contaré Cuando Cuando haya comido Una mazamorrita Así con Leche, queso Y panela Vamos Eli Eli cariño ¿Dónde estás? Joder Corra Marica Corra Corra Eli Corra ¿Dónde? 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 Buena Sam Buena No, no Buena Sam Deje Deje que el chino haga Vamos 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 Yo quiero ir con un machete Porque me hace ilusión ¿Sabes? Pegar Machetas No porque sea colombiano Sino porque Me gusta pegar Machetas Ya está Una vez me contaron una historia No sé si es real Pero se las voy a contar a ustedes Para que me confirmen Si alguno sabe De que En la segunda guerra mundial Colombia Apoyando a Estados Unidos Fue a Japón Bueno Supuestamente Se llama Monty No, no Monty Que los Que los japoneses No habían podido Bueno Toma No me dejan hablar Que los japoneses No habían Los estadounidenses No habían podido tomar Un monte Allá en Japón O no sé En qué lugar La cuestión fue Que llamaron a Colombia Y los colombianos En los dos primeros días Se gastaron Toda la munición Y subieron A machetazos Y bajaron A todos los japoneses A punta machete Entonces no sé Si no sé Si fue una historia real O fue un invento De un profesor Amigo ¿Estás bien? ¡Ah! Bien Bien Machetazo Otra aga Bien Otra aga Mal Nos quedamos sin agas En un momentico Mierda 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 Bueno Creo que lo mejor Que me mataran Porque Estaba pintando Bastante mal Esto Preparado Ya vamos Eh ¿Nadie viene por ahí? Muere 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 Tú también Quita maricón Quítate Machetazo Otro machetazo Quítate de ahí Dios mío Vámonos Vámonos No pude coger Bueno Ya es tú Aire fresco Mirad esto Es una puta broma Gracias por avisar Al otro lado ¿Dónde está la torre? Queda poco Venga Vamos Bueno Que estuvo Bastante bien Ahí aguantamos Eh Gasté más De lo que me habría gustado Pero No pasa nada Voy a gastarme Todo esto Al diablo Ya Ya iremos Consiguiendo más Muchachos A veces hay que Disfrutarse Las cosas Muchachos Que acumular La gente acumula Y luego se muere Y deja un montón de cosas Que se pelean Un montón de gente Por ellas Y Y pues No Mejor Disfrutar Del momento Vivir A la hora Y gozar Gozar Soy motivador Soy Eh ¿Cómo se llama? Esa buena Cosa motivacional No No tengo ni puta idea ¿Cómo se llama eso? Todo bien La última vez Que vi a Henry Me cargué a un par De infectados Estarías orgullosa Lo estoy Eli Lo estoy Tenemos de Bombas y todo Bien Perfecto Listo Bien Tenemos aquí Tijeritas Por aquí Si mal No recuerdo Ajá Me mangoneas ¿Qué tal? Eli me cae bien Yo La verdad Tendría una Una hija Como Eli Cagó a la risa Bueno una hija No sino una Una compañía En un apocalipsis Zombie Que tener hijos En un apocalipsis Zombie Si tener hijos En el mundo Tal cual como es Es complicado No me imagino Como sería Un apocalipsis Zombie Eh ¿Tienes hijos? No No, no, no Eh Continuamos Como vamos bien Haría falta Un poquito De cinta Para tener suficiente Para craftear Alguna Daga En caso de que nos haga falta Pero yo creo que por aquí muchachos Vamos a ir dejándolo Espero que les haya gustado De ser así Fue donde les me gusta Comentenlo Compartanlo Suscríbete Si les agradece un montón Allí tenemos una mesa de crafteo Lo cual viene bastante Bastante bien Esta es una zona Muy de lootear Muy de craftear Muy de hacerlo Lentamente Que hacerlo lentamente Y hacerlo Lo mejor que se pueda Aquí ya estuvimos Espero que nos miramos La parte de abajo Que a lo mejor Hay algo interesante Evidentemente Habían cositas interesantes Pero no Pero no me cabe Bien Al último iremos para allá Un momento Vamos a lootear Toda esta zona Bien Perfecto Vamos ahí Hablando un poquito De comida y demás Yo la verdad es que Dispararemos a todo Lo que se mueva Mucha gente buena Vivía que En los primeros meses Tras el brote Saquearon todo Todo el mundo Se volvió paranoico ¿Recuerdas eso, Joel? Como si fuera ayer, hijo No, perritos No creo que quieras Acercarte a estos No son como los de la zona No, 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 Ellie Estos son salvajes No te acerques A los perritos Bien Tenemos mesa de crafteo A ver, castremos unas cositas Y lo dejamos ahí Uf, cadencia de tiro Tal Tenemos 255 Últimamente he usado Mucha esta Esta escopeta Vamos a A mejorarla Y de paso Mejoramos también A la amiguita Esta acá Que la verdad Me sorprendió Lo bien que se Que va Bien Miramos aquí El arco Bien La pistola La pistola y demás Yo creo que es mejor Guardar Esas chapitas Para más adelante Eh, perfecto Vamos a ir dejándolo Por acá, muchachos Espero que les haya gustado Hacer ese fondo Me gusta comentar Compártelo Suscríbete Les agradezco un montón Y nos vemos Cuando nos veamos Así que nada Dejen su comentario Dejen su like Y déjenme Todo su amor Todo su amor para mí Lo recibo Lo recibo Chao Chao